Noticieros Juan Adrián Puente Vega, alias El Junior Quien ese día, acompañaba a la mujer fallecida Posteriormente, el imputado se negó a declarar Y a través de su abogado defensor Solicitó la duplicidad del término constitucional Por lo que fue concedida con el juez Y la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles Por definir hora Parte de elementos de la Policía Investigadora del Estado Una orden de aprehensión Que había sido expedida Con anterioridad por el juez de control De la región, aquí del Distrito Judicial De Río Bravo El día de ayer se complementa La puesta a disposición Y nos señalan para el día de hoy una audiencia inicial En la audiencia inicial Esta llega hasta la fase De solicitud de duplicidad Se fue controlada la detención Se formuló imputación Por parte del Ministerio Público Va por dos delitos Va por el delito de feminicidio Y también va por un homicidio calificado en grado de tentativa Se exponen Los datos de prueba Con los que cuenta el Ministerio Público Y en ese momento Siendo un derecho de los imputados Solicito duplicidad Para ofrecer sus datos de prueba Estamos hablando del sujeto conocido como El Polo, licenciado Que me asesina a una mujer Estamos hablando del homicidio Ocurrido hace aproximadamente Doce días en la colonia El feminicidio Y complementamos la orden de presión Noticieros Rancherita del aire Ocurrido hace aproximadamente Gracias por ver el video.